A las 7.51 tenemos información en vivo. Ayer llovió como nunca en Piura y hay una alerta en todo el país. José Morocho nos informa desde el COEN. Luis Morocho, desde el Centro de Monitoreo de Emergencias Nacional. Así es Pedro, una lluvia constante ha sido la que soportaron los piranos desde la noche de ayer. ¿Cuánto llovió y cuál es la verdadera emergencia que se vive en este momento en el norte? Ya que también nos informa el General Jorge Chávez que nos acompaña esta mañana que en Tumbes, el caudal del río Tumbes también ha crecido y ha puesto en alerta a todos los elementos de emergencia. General, la situación en el norte, ¿qué tan delicada es en este momento? Muy buenos días. Como consecuencia de las lluvias que ha habido en la zona norte de nuestro país. ¿Tenemos que graficar en este mapa? Sí, pero por supuesto. Como podemos apreciar en esta zona, el trasvaso de las lluvias que ha habido en la zona del Ecuador ha hecho de que aumente e incremente el caudal del río Sarumilla. Sobre aproximadamente a 2.6 metros de altura. ¿A qué nivel, por ejemplo, podemos hablar de un posible desborde, General? Desde las 4 de la mañana hemos estado monitoreando. Si hubiera sido aproximadamente a 3 metros de altura, hubiera ocasionado el desborde y hubiera afectado a la población de Sarumilla. Pero hemos estado en alerta permanente. Se ha comunicado a los gobiernos locales para que tomen las previsiones correspondientes. El fin de semana, General, además nos decía que, por ejemplo, vamos a ver otro mapa. Esta es la zona roja, esta es la zona de Ica. Ahí se van a producir fuertes precipitaciones. ¿Y qué es lo que esta recomienda, General? Sí, podemos ver dos acciones. En la zona norte de nuestro país, que en la zona de la sierra, de la zona norte, va a haber ciertas precipitaciones y un nivel de riesgo un poco alto, que eso va a trasladarse a la sierra norte. Y en la zona de la sierra central, también que va a trasladar esas precipitaciones a la zona de la costa norte. Ante esas acciones, compañeros, ya se han tomado medidas, así que vamos a estar monitoreando constantemente la situación de las lluvias el fin de semana en las diferentes provincias del país. Adelante, Pedro. Y volveremos con más información luego de la pausa, en breve.